La huerta de Murcia tiene un potencial agroecológico importantísimo, de hecho hay mucha gente que está ahora mismo en esta crisis que padecemos económica en la actualidad, está haciendo que surjan iniciativas de autoempleo en torno a la huerta y se están recuperando muchos espacios que estaban abandonados. El problema es que muchos de estas iniciativas al final también mueren, ¿y por qué mueren? Porque hacen el esfuerzo de ponerlas en producción, de trabajarlas y si no encuentras quien te compre esos productos, pues al final tienes que abandonarlas. Entonces tiene que ir acompañado de una política de fomentar los canales de comercialización de esos productos. ¿Por qué en un colegio que puede estar aquí a 500 metros hay que traer los zumos envasados y producidos de forma industrial de cientos de kilómetros, cuando en cualquiera de estos puertos las naranjas, los limones, las mandarinas puede que se estén cayendo? Entonces el mercado local, la agricultura de proximidad, una economía también de grupos de consumo, de potenciar, o como estamos aquí ahora mismo, los huertos de ocio, los huertos de autoconsumo, son opciones que hay que potenciar. Y también todos estos productos que a veces se están yendo fuera de España, donde se está valorando mucho más, como es la agricultura ecológica. La huerta de Murcia es un valor que deberíamos todos cuidar muy mucho, porque esta crisis que muchos llaman capitalista de sistema y que en unos años va a volver todo el boom, se agudizará cuando venga la verdadera crisis del petróleo o medioambiental y donde el ladrillo no se coma y el asfalto tampoco. Y por lo tanto mucha gente tenga que irse a la tierra para poder comer únicamente. Y ahí es donde la huerta puede dar un recobo, un resquicio de esperanza a mucha gente murciana y de fuera también, que tenga ganas de vivir aquí en Concordia y siempre y cuando no nos la hayamos cargado antes, claro, porque camino vamos. Está peligrando, es decir, al desaparecer la huerta de Murcia, una de las causas principales, uno de los problemas principales, va a ser la seguridad alimentaria de los murcianos. Es decir, si hay una viñeta por ahí del roto que dice que tendremos que comer ladrillos. Al ser un sistema creado por minifundios, por pequeñas parcelas, donde la industrialización o la mecanización es complicada por el espacio, por los sistemas de riego antiguos. Entonces es un espacio ideal para practicar esta agricultura ecológica también que bebe parte de la agricultura tradicional y sin duda sería una manera de no perder este cinturón verde que tiene la ciudad de Murcia y que le supone seguridad alimentaria, porque no sabemos lo que puede pasar en los años venideros y tener un cinturón verde que provea la ciudad de Murcia de alimentos es siempre fundamental. Para mí sería algo importante y sobre todo a través de esto de comercialización de productos ecológicos. Quizás hay que trabajar más para generar un valor añadido a lo que se produce en la huerta. Sobre eso es sobre lo que hay que trabajar, en valores agrícolas y en que al huertano le resulte rentable producir. Entonces quizás habrá que trabajar en obtener un valor añadido en cuanto al producto de la huerta en esa línea para darle un valor a lo que ellos producen, porque si no a ese huertano no le resulta rentable el producir. ¡Gracias! 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 Gracias.